Señoras y señores, lo esperamos al señor Rops. Ah, no tiene. José Carlos Rops. José Carlos Rops. ¡Dale, dale, dale! Le damos la bienvenida. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien, coñe! Bueno, vamos a empezar con la noticia que Bolivia ganó. Hemos hablado de eso todo este programa, como se han dado cuenta, no quisimos hablar de nada más para no bajar los humos, la energía. Queremos vivir en una burbuja hoy día, esto está bien. Así que vamos a ver con los memes de que ganó la selección. Vamos con el primer meme. Ahí, Carla, si los puedes leer. Dice, tendré Alzheimer porque no recuerdo en qué momento dije que no volvería a confiar en la selección. ¡Bien, bien! Dice, Mar, miedo y dólares no tenemos. ¡Vamos, Bolivia! Gana la selección automáticamente yo. Gracias, Beyoncé. Gracias, Beyoncé. Gracias. Te amo, Bolivia. Ganamos. Te merecías una alegría por la vida del orto que tenés. Gracias, la selección, gracias. Bueno. Bueno, ese... Aquí está diciendo... Mira, Jaime, qué pensada de eso. Vamos a eliminar, somos los verdugos, ¿no? Dicen los verdugos ya. Un poco exitista, ¿no? Ya, un poquito, un poquito. Y hay uno más, creo. Si es niña, Miguel. Si es niño, tercero. Tal cual. Va a haber muchos Migueles terceros que van a nacer. Después impactó el huracán Milton en Estados Unidos, pero de aquí también hubo lluvias de todo, entonces creo que aquí igual impactó, porque hubo daños de... Vamos con el video de los daños que causó Milton. ¡Oh! El huracán Milton ya está siendo considerado como uno de los más fuertes en la historia. Pero en Bolivia sería más conocido como el huracán Lucho. Vamos, por favor, con la imagen. Sí, pues no va a dejar sin nada. Sí, se pronostica lluvia ácida, tsunami de filas en gasolinera, torbellino de humadera y carnes voladoras. Ahí está. El huracán Lucho, que está por todo el país. Bien, bien. Y la noticia para mí más interesante de esta semana fue que Jessica Villarroel, conocida como la Barbie masista, dio una nota de prensa donde hablaba de su romance con el presidente. Pero yo conseguí la versión extendida, que ahora la vamos a mostrar, por favor, donde cuentas. A ver. Relato. Yo entregué mi carpeta, como cualquier ciudadano. Y el presidente Lucho me llama y me dice, ¿Ontas? Y me dice que cumplí todos sus requisitos. Y no ofrece el Ministerio de Deportes, porque sé manejar bien las pelotas. Me llevó a la casa del pueblo y me dice, ábrame su carpeta. El presidente me esperó con vinos tarijeños, tres chuflays y un fernet. Y me dice, te mentí, no tengo ningún Ministerio de Deportes. Y pasó lo que tenía que pasar. El 69, la vaquerita, la moridora de Yahuwah, el presidente fue mi agarre por seis meses. Un día, él me recogió en un taxi, en camino al club. Yo, 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 me pareció así. Y me propuso ser su enamorada. Nos veíamos dos veces por semana en el Hotel Radisson. Hashtag Radisson. Un día lo llamo y le digo que no quiero nada. ¿Llora? Tengo miedo. Gracias. Y ese fue la noche completa. Muy bien, muy bien. ¿Vieron mis boobies? Fue todo un trabajo ahí. El presupuesto era dos pesos. Y ese fue el Coñecho de la Semana. Gracias. Muy bien, muy bien. Bien. Bueno, de verdad. Bien. Ahora llora.